Hoy se desvago de medianoche Por todos conocidos Hoy se desvago de medianoche En la cocina escondido Él no te da ninguna advertencia Envuelto en capa cual gato negro Él nunca sale por la mañana Vive el tiempo fugaz entre gallos Hablo del loco de medianoche De aquel a quien nunca te habías visto Hablo del loco de medianoche De aquel que por tu jardín santo Si escuchas el viento triste Emir podás escúchalo Hablo del loco de medianoche Tiene que huir todo el mundo Hablo del loco de medianoche Hablo del loco de medianoche Esta no es una hora de rock and roll Hablo del loco de medianoche De aquel a quien nunca te habías visto Hablo del loco de medianoche Hablo del loco de medianoche Esto no hagas Éssil no hagas Éssil no hagas Eso no hagas Eso no hagas Eso no hagas Eso no hagas Bien hablo del loco Si te encerro en tu cuarto Me llaman violador Fugitivo En furia Tengo un cuchillo afilano Y un tiro que te volará el cerebro Sabes, es quien nunca habías visto Y si te encuentras con el vagón de medianoche Bailando en tu salón de mármol Se lanzará a ti como pantera negra No digas que no te lo había dicho No oíste del logo de medianoche Ve despacio te lo digo Saltaré rompiendo tus ventanas Verás que romperé tu portón brindador Hoy seré loco de medianoche Tengo sus huellas en tu salón Hoy seré loco de medianoche Hice mil llamadas todo el tiempo Si con el salvador de medianoche A tu esposa la secuestraré yo Cuidado con este frío cuchillo Debajo tu garganta Lo pondré debajo de la noche Gracias a los縁 Gracias a los lectores